¿Puedes presentarte primero a vosotros? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Por qué estás aquí? Estoy ayudando a visibilizar los 40 pueblos indígenas de Argentina junto con La Minga. Ella está aquí para representar más de 40 comunidades indígenas de Argentina en la COP con La Minga. ¿Qué piensas de la COP? ¿Qué piensas de la COP? Bueno, creo que como muchos hermanos están hablando, primero estamos contentos de que haya un espacio para los pueblos originarios donde puedan ser escuchados. Pero no vemos que también los presidentes estén escuchando el mensaje. ¿Por qué crees que no están escuchando a los políticos? Porque los políticos están siempre pensando en la manera de obtener la riqueza sin ver la consecuencia. Y nosotros somos como un estorbo para ese, adquirir la riqueza. Y no se dan cuenta de que van a perder su propia riqueza, que es la naturaleza. Así que los políticos están interesados en mantener el dinero y mantenerse riqueza. Y los indígenas son un peligro a eso. Pero ella está diciendo que van a ver que van a perder toda su riqueza porque la verdadera riqueza es la naturaleza. ¿Cuál es la región, tu región, afectada por la crisis climática? En el norte donde yo vivo tenemos litio. Con el litio se hace celulares, laptop, cámaras. Entonces es el oro del siglo XXI. Entonces nos afecta mucho porque contaminan el agua, mueren los animales y nos quitan el territorio. ¿Cómo se sienten? ¿Litio? Oh, ¿lithium? Sí, sí, sí. Así que tienen un riqueza litio en su región. Y eso está en todo, las cámaras, los teléfonos. Y eso es como el oro del siglo XXI. Y por eso es por eso que se hagan su naturaleza. ¿Y cómo se sienten el proceso de calificación en su región? ¿Hay algún efecto en su región? Concerso, quiero decir, vases de calificación, desplazos, desplazos o algo más. Los gláceos están desplazando y así. ¿Cómo ustedes están experimentando el cambio climático de la temperatura que se está subiendo? ¿Tienen sequía? ¿Tienen otras...? Bueno, nosotros vivimos más o menos 3.800 sobre el nivel del mar. Tengo amigos que viven más arriba porque somos de los Andes, que están a sobre 5.500 sobre el nivel del mar. Se están derritiendo las montañas. No hay lugares sagrados con agua. El agua se está contaminando. Va a llegar un tiempo que se va a secar la tierra porque no vamos a tener deshielo. No va a haber hielo. ¿Qué agua vamos a tomar? Entonces, este cambio climático con la capa de ozono y todas las cosas que nosotros utilizamos, lo único que está haciendo es perjudicarnos a nosotros. Entonces, el cambio climático, para resumir, lo que está haciendo justamente es eso. Derretir y al derretir inunda, inunda todos los lugares donde se talaron los árboles. Entonces, el hombre es el que tiene la culpa de eso. Creo que tenemos que tener conciencia de eso. Ok, I'm going to try to get it all. ¿Está muy largo? Eh, I'm going to try. So, they live approximately 3.800 meters above the ground. Some other communities even 500,000. So, they live in the Andes, and so the most recent thing that they're experiencing is that the ice caps are melting, and so they experience flooding. And at the same time, the water is contaminated. It's not sacred anymore. They cannot drink it. So, if that continues, they won't have any water anymore. And she's emphasizing that it's a man's fault that that is happening and we should be aware of that. So, if there is no water, and that every time there is less water or ice in the mountains, we lose forests, we lose plants, medicinal plants and trees. The birds go. So, the ecosystem broke. And the bees are dying. So, she's saying, without water, they're losing the trees, they're losing the forest, the animals are fleeing the region. And at the same time, they're losing sacred plants for medicine, and they're also, since all the animals are going, the feminine and masculine energy is fleeing the region, and they're staying without that, and it's harming the whole eco and biodiversity. What are the effects especially on women in your communities when it comes to the climate crisis? How does it affect you especially? What are the effects of climate change to women in your community especially? The effects of women, well, cancer, because it has to do with everything, cancer for the sun. Because climate change has to do with everything we do. The issue of contamination broke the ozone layer. So, the women have more cancer and sickness because they have lead in the blood. So, that's what they're suffering most from, that many of them get sick. The women have more 나ites above the enemy from, they're losing fire, but they love them both. They also can move. They're invincible, they're high-pressing, so they can be able to detect PETER. They can be able to tell you what the Gracias.